Los alumnos del Instituto Evangélico de Venecer desarrollaron este día la segunda feria tecnológica con el propósito de orientar a los estudiantes en el área de la ciencia. Los jóvenes estarán desarrollando sus diferentes habilidades en sus proyectos tecnológicos e innovadores. Todo es preparado por el alumnado y con apoyo de los docentes. ¿Qué se quiere dar a conocer con todo esto? Carlos Molina hoy mismo. Con el fin de buscar nuevas estrategias e intercambiar ideas para afrontar la sequía extrema que está batiendo los países centroamericanos, autoridades hondureñas y salvadoreñas se reunieron para formar parte del séptimo foro contra la sequía en San Miguel, El Salvador. Es una oportunidad de intercambio de conocimientos, de experiencias, en el cual nosotros también venimos a dar nuestro aporte en función de lo que se ha hecho en el país y también en el marco de lo que en la nueva gestión de este gobierno del presidente Juan Orlando hemos elaborado un plan de acción para enfrentar todo lo que pudiese generarse ante los pronósticos de sequía. Desde Choluteca, El Grandino, Noticieros hoy mismo. La Secretaría de Salud busca a través de un comunicado enviado al Hospital Atlántida racionar los pocos medicamentos e insumos que hay. El mismo indica que se resaltará al paciente la cantidad de medicamentos equivalentes a 24 horas. Viendo que el fondo de esto es el control racional del medicamento y los insumos, lo cual es visto con buenos ojos, pero si de repente causa eso incomodidad, tanto en personal como en los mismos pacientes que me refiere, para darles un tratamiento apropiado. Carlos Molina hoy mismo. Pérdidas que superan el millón de lempiras es el resultado de un incendio en el propio corazón de la ciudad de Tocoa. A una cuadra están los bomberos y eso hizo que la reacción fuera rápida y no se propagara el mismo a otros centros comerciales. Procedimos a hacer una entrada forzada, el cual nos dificultó un poco por el acceso al negocio, porque estábamos tuidos lo que son las entradas, pero afortunadamente logramos ingresar y logramos controlar el incendio. Desde Tocoa, David Coré en cámaras, Mario Ramírez, hoy mismo.